Tú decías que me querías y que me amabas también Y te marquéaste con otro y me dejaste mujer Tú decías que me querías y que me amabas también Y te marquéaste con otro y estás sufriendo por él Y tú sufriendo por ti, y tú sufriendo por él Y tú sufriendo por ti, y tú sufriendo por él Y que me la se la paga, la paga, la paga Y que me la se la paga, la paga, la paga Y que me la se la paga, la paga, la paga Ay, 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 amor, estoy sufriendo por ti Ay, 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 amor, te estás sufriendo por él Ay, 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 amor, te estoy sufriendo por ti Ay, 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 amor, te estás sufriendo por él Y estoy sufriendo por ti Y estoy sufriendo por él Estoy sufriendo por ti, estoy sufriendo por él Y que me la hace la vaga, la vaga, la vaga Y que me la hace la vaga, la vaga, la vaga Y que me la hace la vaga, la vaga, la vaga S-S-S-R, son raíces Para que ancho la diferencia Y que me la hace la vaga, la vaga y está llorando Lo que tu me hiciste, no estás pagando No quieres regresar, no vengas a rogar No quieres regresar, no vengas a rogar Lo que tu me hiciste, no tienes que pagar Es que pagan mal, mal le pagas Lo que nos sirve mejor que se vayan Lo que pagan mal, mal le pagas Lo que nos sirve mejor que se vayan Todo lo que sube tiene que caer Lo malo que me hiciste se te va a devolver Todo lo que sube tiene que caer Lo malo que me hiciste se te va a devolver Tú decías que me querías y que me amabas también Y te marcaste con otro y me dejaste mujer Tú decías que me querías y que me amabas también Y te marcaste con otro y estás sufriendo por él Y tú 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 sufriendo por él Ay, y que me la se la paga, la paga, la paga Y que me la se la paga, la paga, la paga Y que me la se la paga, la paga Y que me la se la paga, la paga Guayá, guay, que se guayá